La Palabra del Señor Yo vengo en tu ayuda oráculo del Señor Y tu Redentor es el Santo de Israel Yo te convertiré en una trilladora afilada nueva de doble filo Trillarás las montañas y las pulverizarás Y dejarás las colinas como rastrojos Queridos amigos, que hermosa que es esta comparación Que nos está dando aquí Isaías Es la fuerza de Dios, Dios que se presenta como el Redentor Redención significa justamente la posibilidad De una salvación de parte de Dios Lo que somos nosotros y lo que significamos Tú eres apenas, dice, un gusano Una lombriz Isaías diciéndonos Quien es verdaderamente el hombre ante Dios Y fíjense lo que dice después Te convertiré verdaderamente en una trilladora Te convertiré en alguien que puede vencer todo aquello que es negativo Trillarás las montañas y las pulverizarás Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video.